Día 6 La Paz Desde aquel triste día en que un hombre y una mujer, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, la humanidad suspira por la paz y la busca incansablemente. El mundo está lleno de guerras, luchas, odios, egoísmos y muchas otras realidades que destruyen o impiden la paz. Según las noticias que nos llegan todos los días, en muchas partes del mundo se reúne gente a dialogar sobre la paz. Casi siempre los diálogos de paz fracasan, se rompen los tratados o nacen nuevos focos de guerra. Tan cierto es esto, que a mediano o largo plazo se corre el peligro de volverse pesimistas y creer que no es posible una paz verdadera. Y es que nos olvidamos que el camino de la paz pasa por Belén. Paz en la tierra a los hombres, cantaron los ángeles, porque Jesús vino al mundo como salvador y por tanto como predicador y constructor de paz. A lo largo de su vida, aquí en la tierra, habló siempre de paz. Declaró bienaventurados a los constructores de paz. Invocó varias veces la paz sobre la humanidad entera. Enseñó a saludar invocando la paz. Antes de morir, nos dejó su verdadera paz. La paz verdadera es algo interior, profundo, que viene de Dios, que nos pone en sintonía con Él. Con sus pensamientos, con sus proyectos de amor, con su voluntad. La paz hay que pedirla a Dios como un don, pero también hay que construirla derribando las barreras del odio, del rencor, del egoísmo, de la injusticia, del racismo, de la indiferencia. La paz la construyen el niño que presta sus juguetes a otro niño, los esposos que olvidan un momento de amargura, el empresario que trata cordialmente a sus subordinados, el joven que presta alegremente un servicio, quienes buscan el bien de los demás antes que el suyo propio. Jesús Tú viniste desde el cielo a la tierra, naciste en un pesebre allá en Belén, moriste en una cruz y resucitaste para reconstruir la paz con la humanidad. Tu venida hizo posible la paz con Dios. Tu venida nos hizo a todos hijos de Dios. Tanto es verdad que nos enseñaste a llamar a Dios Padre, Padre nuestro, Padre de todos. Yo te pido, Jesús, que me ayudes a entender y a recordar siempre que soy hermano de todos los hombres y que todos ellos son mis hermanos también. No importa la raza, el color de la piel, el país, el idioma, la nacionalidad, todos somos hermanos. También son hermanos míos los que me resultan antipáticos, los que no me quieren, los que se portan mal conmigo, los que son enemigos, los que no conozco siquiera. También son hermanos míos los muchísimos que todavía te desconocen, no saben de tu nacimiento, no han recibido la noticia de tu venida al mundo como salvador y constructor de paz. Por ellos, yo te ruego, Jesús, encuentra tú la manera para que escuchen ellos también el anuncio de los ángeles en Belén. Osana ha sido un salvador. Paz en la tierra a los hombres.